Tú, tú, tienes el control, tienes el control de mi situación Y las circunstancias no definen mi rumbo Porque mi presente está en ti, porque mi futuro está en ti Y en mi pasado siempre estuviste, oh, 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 oh Tú siempre estuviste, oh, 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 oh Y mi vida guardaste, oh, 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 oh Guardando mis pasos estuviste ahí Amado mío Y yo te alabaré Y yo te exaltaré Me diste paz, me diste aliento Tus maravillas he visto en mí Y mi alma persiste en ti Oh, 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 oh oh Siempre he guardado mis pasos, eres mi aliento, mi guía Propósito añadiste y le diste sentido a mi vida Y es que cómo no alabarte si de ti dependo Sin ti nada soy, sin ti nada soy Sin ti sueño Oh, 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 oh Tú siempre estuviste Oh, 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 oh Y mi vida guardaste Oh, 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 oh Guardando mis pasos, estuviste ahí Amado mío Tú siempre estuviste y ahora vivo por mí Yo soy tú elegido, desde mi nacimiento digo Desde la fundación del mundo tú me viste Ya tú me tenías destinado a ser Yo no soy casualidad, mi molde lo rompiste al nacer Yo único en ti, me diste vida al morir Y en quien me da la fuerza que me impulsa a seguir Todo obra para bien, yo lo creo en ti, espero Tú siempre estuviste, tú eres mi amor sincero Tú tienes el control de mi situación Y las circunstancias no definen mi rumbo Porque mi presente está en ti Porque mi futuro está en ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú siempre estuviste, oh, oh, oh Y mi vida guardaste, oh, oh, oh Guardando mis pasos estuviste ahí Amado mío Porque en todo momento Dios siempre ha estado Aún cuando no conocíamos de él Él siempre estuvo ahí Siempre estuviste Jesús Lion produciendo Desde CDF Studio Misionero Studio Dios fuerte Darte más Mi anhelo De Albon Darte más Gracias por ver el video